No descartamos granizo también en Capital Federal, por lo que se ve en estas imágenes el granizo que podría llegar es chiquito. Estamos hablando de un granizo grande, un granizo que complique. La combinación, Dani, con la temperatura elevada propicia un poquito la presencia de granizo. Es fundamental, lo que está ingresando y el desplazamiento que es del sudoeste hacia el noreste es un frente frío y lo que tenemos justamente sobre nuestra posición es aire húmedo, aire inestable que está propiciando y que es caldo de cultivo para que todo este frente frío active celda de tormenta en lo que es la zona de Buenos Aires. Ahora todo lo que es Lomas de Zamora y todo lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires está siendo más afectado. Chivilcoy, Rojas, Saladillo, ahí hubo granizo.